hola hola tengan muy buena tarde a todos nuestros instructores en este día voy a hacer una salsita voy a agregar tomate y lo que le quiero echar es una ramita de apio para que suelten olor bien rico y a la vez sabor voy a incorporar en la olla que tengo acá con agua miren ya están bien lavaditos los tomates bueno ahora vamos a esperar que se goza ya le voy a echar una dos rodajitas de zanahoria ahorita lo que le voy a incorporar son estas tres rodajitas de zanahoria porque como ya les he dicho anteriormente en la otra receta de la salsa me gusta que que le quite lo cítrico y que se espese un poquito la salsa y vamos a dejar cociendo el tomate ahorita voy a seguir con el procedimiento del frijol lo que voy a hacer el día de hoy es una receta muy sencilla pues me imagino que muchos lo van a saber muchas personas van a saber pero hay otras personas que no saben porque viven en otros países muy diferentes lo que yo hoy estoy haciendo es frijol con arrocito huevitos duros y salsa aquí me ven limpiando el frijol porque siempre trae como que tal vez pueden ver ahí traen como vacilita trae piedritas este trae pedacitos de frijol así quebrado y todo eso se lo se lo quito miren acá trae trae piedra disculpen que no me van a ver completamente quizás solo de de una parte del cuerpo pero no hay algo que me grabe y el nene ahorita no está dice que quiere ayudarme pero por rato se desaparece y ahorita estoy limpiando el frijolito hubo alguien que me dijo que no sabía como se hacían los frijoles pues hoy no lo voy a licuar hoy solo voy a cocer frijoles como les dije con arrocito salsa y huevitos es una receta sencilla pero pero es con mucho amor para todos ustedes un saludito por ahí a para amor al café para mariela para ari ari c para maría por ángel un saludo por ahí a ella también donde quiera que nos esté viendo el frijol ya lo limpie ya no miro que tenga por acá piedritas no tiene más frijolito como quebrado miren eso es lo que les digo ya está limpio el frijol lo que voy a hacer ahora es ir a lavarlo ir a lavar el frijol ahorita voy a echar el frijol en la pana para poder ir a lavarlo allá afuera ya estuvo miren voy a hacer un poco acá de frijolitos frijoles negros miren el tomate ya casi va a estar lo que voy a hacer en este momento es echarle un poquito de consomé para que tenga un poquito de sazón ahí vamos a dejarlo y a la hora de licuar pues le voy a echar otro poquitito más para que tenga sazón lo licuo cuando estoy licuando ahí al tomate ahí mismo le echo el consomé para que para que no me quede como chibolitas por ejemplo ahorita si hubieran algunas como bolitas de consomé a la hora de licuar ya no están pero si echo el consomé cuando ya está hirviendo la salsa o ya tenga la salsa licuada y la tenga en la olla ya no se puede porque queda como muchas chibolitas y no me gusta mejor a la hora de estar licuando le agrego el consomé y un poquito de sal ahí ya va a estar miren después voy a sacar esto para enfiarlo y licuar miren aquí ya tengo el frijolito limpio ya está lavado y lo tengo en agua para dejarlo caer a la olla de presión aquí voy a incorporar el frijol en la olla y así sucesivamente voy a agregar todo el frijol ya les enseñaré cuando tenga ya con agua miren acá ya tengo el frijol con dos ajos si ustedes desean pues le pueden agregar más ajo lo que voy a hacer en este momento es tapar la olla de presión bueno yo aquí en olla de presión porque me cuesta mucho estar haciendo fuego casi no se consigue leña pues entonces ya cuando esté el frijol lo voy a dejar por unos depende de la olla de presión pienso yo y depende de la hornilla si es grande o es pequeña la llama de mi hornilla acá es algo pequeña entonces yo voy a dejar los frijoles por unos 35 a 40 minutos voy a dejar cociendo los frijoles yo después voy a escapar la olla de presión y cuando ya estén cocidos los frijoles se los voy a enseñar ya los frijoles ya ahorita encendí la estufa lo que voy a hacer ahora es apagar la olla de tomate con rodajitas de zanahoria y un pedacito de apio lo voy a apagar para que se me enfríe luego porque voy a licuar ahora lo que voy a hacer es lavar un poquito de arroz voy a lavar un poquito de arroz no puedo irme para la pica porque me queda allá afuera y si me cuesta un poquito voy a lavar el arroz para acompañarlo con frijolitos ahorita regreso lo voy a incorporar ahora al sartén un saludo por ahí a Julia Maldonado ahí siempre comentando en cada video de mi mamá a Naisy también un saludo para ella Naisy González un saludo para el arroz para ahumar un saludo por allá de él este Bien, ya tengo el arroz limpio. Vamos a esperar que se seque bien el arrocito, que no tenga agua y cuando ya esté seco le vamos a agregar el aceite. Por el momento yo voy a secar el arroz. Y ya les voy a enseñar lo que le voy a agregar al arroz también, la verdurita que le voy a echar. Bueno, lo que es el arroz ya le eché aceite. Bueno, dije que iba a esperar que se secara porque lave el arroz y le eché el aceite. Y ahora lo que ya tengo ahí es el tomate picado en cuadritos y tengo ya cebolla. Y también le voy a echar zanahoria. Le voy a echar zanahoria, pero esta vez quise rallar la zanahoria. La pasé por un rallador y le voy a incorporar así la zanahoria porque así me gusta también. Un saludo ahí para Isela Mas, Pecambero Borja, Ea de Reynosa, México. Un saludo para Lucila Morales Bravo también, donde quiera que ella se encuentre. Hay varios que quiero saludar todavía, a Ángel Pérez, a Araceli Ramírez, Brenda Cervantes. Ahorita le voy a agregar. Ya, ya acá se les voy a enseñar demasiado el arrocito. Ya va dando consistencia para que yo le vaya a echar agua. Y le vuelvo a decir que solo con sal me gusta, para que no salga como feito, como que pura masa. El arroz no me gusta, entonces solo con sal. Miren, que bonito se ve. Se ve bien apetitoso. A mi me gusta como va quedando, miren. Ya el frijol ya casi va a hervir, ya casi va servido la olla de infección. Después de eso, después de que yo deje de menear el arroz, le voy a incorporar agua y le voy a echar este sal. Ya cuando esté el arroz, les voy a enseñar como va, como está ya el arroz cocido. Como está el arroz cocido. Y les voy a enseñar lo que tengo aquí en la olla. En la olla tengo ya el agua para echar los huevos, que voy a hacer huevos duros. Ahorita tengo ya el agua aquí. Ya tengo el agua. Y voy a encender. Voy a encender. Y cuando ya esté el agua hirviendo, le voy a agregar los huevos cuando ya esté hirviendo. Voy a agregar los huevos de una vez. Acá les traje el teléfono para que vean de cerca como va quedando el arrocito. Miren que rico. Y aquí como les dije, tengo ya el agua. Cuando esté hirviendo, le voy a sacar los huevos. Porque voy a hacer huevos duros. Y miren, lo que pasa ya es un poquito de cebolla. Hice un poquito de cebolla así como sudada. Porque aquí voy a echar la sal. Voy a sustraer ese poquito de cebolla. Y que ya le agregan más, no hay problema. Y voy a licuar la salsa ya. La salsa ya le agregué, eh, consumé y sale. Miren como va haciendo el arrocito. Miren, el agua ya casi va a hervir. Miren, ya tengo licuada la salsa. Ahora voy a incorporarlo acá. Miren, y me quedó bien espesita la salsa. Me cuesta con unas manos. Ahora les voy a enseñar. Miren, no me quedó aquí bien líquida la salsa. Me quedó bien espesita. Así era como quería que me quedara. Y bueno, pues ahí está ya la salsa hecha. Aquí está la salsa y vamos a ver el arroz. Cómo va. No sé si se me va quemando y ustedes no me dicen nada, ¿eh? Es broma, es broma, es broma. Ya, ya casi está el arrocito. Vamos a ver el agua. Ay, miren, el agua ya está hirviendo. Solo que para echar los huevos hay que tener un gran cuidado porque a mí no me gusta que se le salga lo blanquito, la clara. Voy a probar. Bueno, ahorita permítanme. Sienten ya hirviendo. Lo que voy a hacer ahora es incorporar los huevos. Miren. Los voy a echar aquí despacito para que no se salga lo amarillo, la clarita. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado para que no se le salga la clara. Vamos a ver cómo me da a mí. Ya, ya lo he dicho. Ahorita les voy a enseñar. Ahorita les voy a enseñar cómo están los huevos. Y vean. Acá está. Pues por el momento no se me han salido ni. Y miren la salsa ya está hirviendo. Qué rico. Hoy vamos a almorzar rico, ¿verdad? A ver cuándo visitan Río Dulce o visitan Santa Clara, dónde está mi mamá. Acá los esperamos. Este es el tradicional frijoles con arroz, huevito y salsa. Un saludo ahí para Felicitas García. Para Lourdes Coyar. Ella es de Aguascalientes, México. Para Ana García Aguirre. Para Arturo García. Eva Juárez. Un saludo ahí para Rosa Mayela también. Para Teresa Peraza. Un saludo a todos por allá. Miren. Y vamos a ver cómo va quedando el arroz. Porque así viene ya a almorzar por acá. Ya casi, ya casi. Falta, vamos a ver. Aquí falta bien, miren. A ver, pueden ver, falta que se seque un poquito. Tiene que quedar bien seco. Vamos a taparlo. Aunque siga. Ay, yo espero la llama, miren. Apenitas. Así me gusta que se coza como lento, no todo arrebatado. Los frijoles llameros. Les cuento que los huevos ya están. Vamos. Vamos a seguir con la otra parte enseguida y con el otro video. Vamos. Vamos.